Más de 2.300 personas se favorecen de estas obras, que constan de una apertura vial, construcción de un parque infantil y la intervención de la quebrada La Calabacera. Estamos entregándole a la comunidad de nuestro municipio una gran cantidad de obras producto de obligaciones urbanísticas. La primera es el tema de unos parques, el parque infantil, un parque, una plazoleta, en el sector La Cañada en el Porvenir, que fue parte de la obligación urbanística del proyecto Villa del Campo y que fue concertado con la comunidad de todo este sector para que puedan disfrutar. La otra es la vía, la Carrera 58, entre calle 81 y 83, que se la entregamos a toda la comunidad para que pudieran ellos disfrutar de todo el tema de accesibilidad, especialmente todo el sector de la parte de la Gisalpa, acceder hacia el Porvenir. Es muy importante recibir hoy este proyecto, ya que llevamos muchos años logrando tratar de tener vías de acceso. Con esta administración se logró este sueño. Todos los líderes, el corregimiento en sí, de verdad estamos muy contentos de poder empezar a unir a nuestro corregimiento entre las veredas, poder tener una vida interveredal que es lo que nos soñamos más adelante y de igual forma darle gracias a toda la administración municipal, darle gracias al alcalde, darle gracias a los líderes de la vereda del Porvenir, porque conjunto hemos tratado de lograr sueños que pensábamos que nuestra vereda nunca se iban a lograr. De igual forma como presidente me da alegría, siento un orgullo de poder ver canalizado este proyecto.